Desde el estado de Bolívar, del municipio de Caroní, de nuestra plaza del Cerro del Gallo, nuestra plaza bicentenaria, una plaza hecha en revolución, la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, el movimiento Paz y Vida, estamos rescatando nuestros valores, nuestra juventud, nuestros chamos de las comunidades, vamos al rescate de esa juventud que poco a poco se ha venido deteriorando dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras universidades. Es por ello que nosotros estamos acá agarrados todos de la mano y diciendo que así se puede, que creemos en una Venezuela bonita, que creemos en un mundo de paz, que creemos en un mundo sin violencia, un mundo sin droga. Es por ello que nosotros, la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, nos hemos integrado al movimiento Paz y Vida. ¡Que viva la FBU! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el movimiento Paz y Vida! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva el legado de nuestro comandante Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Nibu Barca!